Con un valor por arriba de los 142 mil millones de pesos, una producción de más de 6 millones de toneladas de productos avícolas en 2017 y un aporte de .72% al PIB nacional, la industria avícola mexicana tiene la responsabilidad de proveer esta proteína animal a más de 123 millones de habitantes, pero además de hacerlo de forma sostenible, con bajo impacto y satisfaciendo a diferentes mercados, tiene que enfrentar diferentes retos. Entonces en ese sentido hay un crecimiento importante de la industria en producción, en valor de la producción y en consumo per cápita, en donde prácticamente se han doblado con dos productos que realmente yo creo que son los más accesibles para el consumidor mexicano. Con 37 años de carrera dentro de la Unión Nacional de Avicultores, Sergio Chávez González, presidente ejecutivo del organismo, nos explicó el desarrollo que ha tenido el sector avícola a lo largo de su paso por la institución fundada en 1962. Prácticamente en ese periodo, y sobre todo cuando viene el Tratado de Comercio con América del Norte a partir de 1994, pues es un crecimiento yo diría exponencial de la industria avícola mexicana. Prácticamente la industria siempre ha crecido por arriba de lo que crece la población. Habiendo desempeñado diversos cargos dentro de la Unión, Chávez González, quien por cierto dejará la presidencia ejecutiva el próximo 30 de abril, nos comentó acerca de la importancia que tiene la tecnología en los sistemas de producción avícola, desde plantas incubadoras hasta plantas de procesos, y cómo es que esto ha impactado a través de los años. Todas esas al final se traducen en tener productos que son muy eficientes, muy productivos y de gran disponibilidad para el consumidor mexicano. Para contextualizar el trabajo de la UNA en estos años en que la ha presidido, Sergio Chávez recordó el camino que han recorrido los avicultores para eliminar el control absoluto que existía en el precio del huevo. Y en ese sentido yo creo que la historia de éxito es lograr pasar de un control de precios a empezar a liberar primero el huevo rojo, diferenciarlo del blanco, luego pasar a huevo en docenera, huevo en dieciochenera, huevo en como lo conocemos ahora por ejemplo en playado, hasta entrar a una liberación de precios total, que fue precisamente desde el tratado de comercio. Uno de los retos más importantes que tuvo que enfrentar el sector avícola mexicano fue el brote de influenza aviar en gallinas de postura en 2012, evento que provocó el sacrificio de más de 24 millones de aves, y el directivo de la Unión lo recordó de esta forma. Bueno México, como tú sabes, prácticamente en junio de este año, que ya falta muy poquito, cumpliría seis años del brote del H7N3, que fue totalmente catastrófico porque recordarás que en el 2012 se sacrificaron por lo menos oficialmente entre 22 y 24 millones de aves. Suceso catalogado por el mismo Sergio como los años más difíciles de la industria. Los años más difíciles para la industria de huevo fue precisamente el brote de influenza aviar, que fue un gran reto en el 2012, porque viene prácticamente a descomponer pues un poco la estacionalidad que el huevo tradicionalmente tiene, y hace precisamente que hay una gran volatilidad en lo que es el abasto y el precio de un producto que se ha venido recomponiendo poco a poco. Sin embargo, amigos de Avicultura MX, temas pendientes como el fondo de aseguramiento avícola, la exportación y los avicultores metidos en tópicos globales de tendencias de producción, son también líneas de trabajo en las que la UNA pone especial detalle. No se pierdan la segunda parte de esta charla con Sergio Chávez, quien nos dio un adelanto de lo que está por venir en una industria que crece en promedio 3% de forma anualizada. Nos vemos en la próxima.